El día de hoy estamos muy emocionadas porque vamos a probar todas las galletas de chocolate que encontramos en nuestro supermercado más cercano. Claro, la verdad es que sí estamos ansiosas y desesperadas. Muy emocionadas, queremos comer, queremos comer. Porque quiere probar cuál y vamos a decidir entre las dos, será nuestra galleta de chocolate favorita. Así que tenemos muchas marcas aquí abajo, algunas ni siquiera las habíamos conocido. Jamás habíamos paseado por ellas, no se las había visto. Pero pues para eso son esos videos, así que bienvenidos a... Un tiempo ocioso y sabroso. Bueno, ¿con qué galleta quieres que comencemos? Ok, ¿qué te parece que comenzamos con las que yo te dije al principio del video? Bueno, la verdad es que ustedes no estaban presentes, pero yo aquí detrás de cámaras yo le dije a Emilia que no había probado las chips Ahoy en mi vida. Ya sé, ya sé. Ustedes van a decir que ¿cómo? Uy, nunca las había probado. El viento, miren. El viento tomba todas. Bueno, estas son deliciosas, son de mis galletas favoritas. ¿En serio? De hecho de chiquita, no sé si las sigan vendiendo, que son las chips Ahoy de colores. ¿Hay de colores? Sí, te acuerdas de las chispas de colores. Yo les voy a decir algo. Algo que me gusta es que el paquete es en color azul y la verdad es que es... Ah, también el de adentro. Yo pensé que dábamos la caja. Muy bien, ok. Quiero probarlas. Quiero probarlas. Son deliciosas, aparte pues que son de chocolate, ¿no? Todas las galletas de chocolate son deliciosas. Pero acuérdate que estamos en busca de la mejor. No son tan grandes. Ah, son pequeñas. Esto salió como de forma rango. Sí, la verdad es que esperaba que estuviera como más redonda, pero la verdad es que... A ver, déjame ver. Vamos a poner las dos. Esta y esta. Bueno, sí, la verdad es que esta está como... Después de este video esto va a mi estómago, ¿eh? Ok, ahí va. A la de una, a la de dos, a la de tres. A ver, una cosa, están bien buenas, la verdad. ¿Cómo es que nunca las había probado antes? No, me encantan. Son deliciosas, la verdad es que es una muy buena galleta de chocolate. Están deliciosas. Pero es momento de escoger otra para ponerlas en combate, a competir. Claro, claro, porque yo la verdad creo que debemos de ponerla a competir contra esa chokis morada, que es la misma, pero bueno. Pero rellena de chocolate. Bueno, son diferentes marcas. No, es la misma. Ah, bueno, no. Chipsajos. Son diferentes marcas, ahora que les estoy viendo, ¿cierto? Bueno, bueno, bueno. Abramos, abramos, vamos a ver. Abramos, abramos. El empaque está lindo también. Es morado. Todas son deliciosas de este. Está rico. A ver, vamos a ver. Bien, bien. Justa cantidad. Sí, la verdad es que vienen cuatro dentro. ¿En la otra cuánto venían? Un poquito más. Ah, bueno, vamos a abrirlas. Vamos a ver si están bonitas como en el empaque, ok. Bueno, estas vienen como más redondadas. Más rellenas. Se nota. Más grandecitas, más gorditas. Vamos a borrar a la de dos, a la de tres. Pues, está el chocolate adentro, pero... Está muada. No, yo creo que le gana la otra. O sea, definitivamente. Les voy a confesar algo. Dinos. Las chiquis normales me encantan, pero estas me saben, voy a decir una marca, está bien. A ver. Me saben a las de Carl's Jr. Ay, fíjate que es verdad, a las que venden así grandotas, ¿verdad? Totalmente. Sinceramente, yo a las Chips Ahoy que probé al principio, que yo nunca había probado, les doy un 10. O sea, definitivamente. Un 10 de 10. 10 de 10. A esta, que es, yo le doy como un 7. La verdad es que no me gustó tanto, o sea, sinceramente. Soy, soy realista. Ahora, es momento de competir y vamos a buscar a la siguiente. El segundo round. Hemos decidido que para este round vamos a utilizar estas dos príncipes. Pero como mi mamá no ha probado estas, le vamos a dar estas a mi mamá. Venga, Chepa. Y yo por las de siempre, las clásicas. Vean, me encanta el empaque blanco, la lechita, se ve rico. Vamos a probar. A ver, ay, qué rápida fuiste. Lo hiciste súper rápida. No, es que creo que la abrí mal. Ya, ya, ya. Yo también, ya. Esto está en un sitio de seguridad. Ok, aquí está, aquí está. Esto lo vamos a poner acá. Tienen un chorro de paquetes dentro de la caja. Sí, igual, igual. Y vienen seis galletas dentro. Ok. Vamos a ver si está tan blanca como se ve en la portada. Oh, qué bonita. Oye, es una buena, bonita galleta. Estas son de la normal. Y son deliciosas, me encantan. Una, dos, tres. Tan deliciosas. No me gustan tanto. Son como crema pastelera y la verdad la crema pastelera a mí no me gusta. Pero, cambiemos. Ahora voy a probar una príncipe. Yo también. Ay, no, por Dios, qué delicia. Amo los príncipes. Y yo de estas. Es que la combinación de la galleta de vainilla con el chocolate es deliciosa. Yo, te voy a decir que yo a esta definitivamente también le doy un diez. Un diez de diez. A esta un ocho, un nueve. Yo un nueve. Yo le doy un ocho porque, no, la crema pastelera no es lo mío. Así que es el tercer round, el por el que vamos. Ahora vamos a hacer el combate entre estas dos galletas, ¿sí? Estas que son galletas gansito, que es como el gansito, el panecito riquísimo de chocolate con la helada y vainilla. Delicioso. Y estas que se llaman chocolatines y es como una galleta de chocolate abajo. Y en la parte de arriba trae como un bombón con cacahuate. Bueno, la verdad es que no sé a qué sepa, nunca la he probado. Pero al final vamos a probar estas que son las mamut, obviamente. Que les voy a decir una cosa. Pero en versión galleta. Esta para mí es la maravilla de la maravilla de galletas. Así que yo la verdad no creo que ninguna de estas dos se iguale a esto. Yo creo que esta puede ganar. Así que es el momento de que lleguemos a este tercer round. Vamos a abrirla. Me encanta que siempre traen estos sellos. A mí también porque las puedes cerrar fácilmente. A ver. El empaque está lindo. Sí. La verdad. O sea, para que no se pongan aguadas o se hagan feas. Ok. Huele rico, huele a chocolate. Delicioso. La galletita no es como la esperaba. Porque me la esperaba como más bonita. Y ya ustedes. Ok, sí. El gancito viene muy feo. El gancito está arruinado. No se conserva dentro. Pero voy a agarrar. Gancito. Ok, eso se lo vamos a dar a otra persona. A ver, a ver. Miren, miren, miren. La verdad es que no se conserva bien la galletita. Se derrite. Pero va a estar delicioso. A ver, vamos a probar. Voy a probar. Tiene relleno de bombón. La galletita está rica. Delicioso. Dígase qué calificación le doy. Definitivamente. 10. ¿Tú le vas a dar 10? ¿Eso está tan bueno? ¿De veras? Yo quiero probar. Déjame probar. A ver, a ver. Quiero probar el gancito. Ok, te doy un chocolatín. Te doy un chocolatín. A ver. Ok, huele rico. Está bueno. Esto no es. Me estás timando. Esto es un príncipe de chocolate. Dame, por favor, un gancito. No me quiere compartir. Ok, vamos a ver. Sí, la verdad es que se desmorona, pero vamos a probar. Estas ya no están en mi casa. Estas están ricas. No. No. El gancito es el gancito. No me gustó el gancito. Está bueno. Mucho bombón para mí. ¿Cuánto le damos de calificación? ¿Cuánto le das a las chocolatinas? Un 7. Yo las chocolatinas también le doy un 8. La verdad es que sí me gusta a mí la combinación del malvavisco. Sí me gusta. Ahora, a mí sí me gusta. ¿Y tú qué le das al gancito? Es un 8. Yo al gancito, la verdad, le voy a dar un 8 porque no se conserva bien la galleta. A mí me gusta el gancito. Es todo rico, rico. Ahora vamos a abrir el máster de máster. Eso sin nada como el gancito, gancito original. Ay, esta es mi galleta favorita. Ok, agarra uno. Lo amo, lo amo. Amo el mamut. Va a ser gigantesca, ¿no? Quien inventó el mamut, gracias. Porque eran de la prehistoria, pero nos los trajiste. Vamos a ver. Están gigantes. Ay, ve la vela, es delicioso. Vamos, una, dos, tres. No, no. Para mí es lo máximo. Congelado. Ay, con leche, delicioso. Congelado estoy de acuerdo contigo. La verdad es que ¿cuánto le das al mamut? Un diez. Yo un diez de diez. O sea, no lo puedes poner a competir con otro. Un nueve. ¿Qué? No. El mamut, vean, conserva su galletita crujiente, con su malvavisco en medio, con su chocolatín, que aunque se derrita, sabe delicioso. Luego se te pega en las manos. Ay, es delicioso. Amo este. Vamos a ver el cuarto round. Para este cuarto round tenemos designado a ser... Las cremas y las suavicremas. Es que siempre hay cremas en mi casa. Siempre, siempre. Pero suavicremas no. Y las suavicremas son deliciosas. Claro que sí las has probado. ¿En dónde? ¿Cuándo? No, de niña, no sé. No, no creo. Yo siempre he sido fan de las cremas. Pero estas son deliciosas. Con la nieve, ya les di un tip con la nieve. Mire, yo ya las abrí. Estas son exageradamente deliciosas. Y les voy a decir algo que pasa, que cuando yo compro estas en esta casa se acaban y luego las meten así para que no me den cuenta que ya las abrieron y ya se las han estado comiendo. Vean estas. No sé por qué pasa eso. Ok, aquí está el empaque, está delicioso. ¿De dónde verlas? Sí. Vamos a ver si está más grande la mía que la tuya. Ok, ok. No, la tuya va a estar más grande. De entrada me encanta. Todos los días casi como caremas. Yo me encanta esta. Vean esto. Es una galleta. Te he ganado, te he ganado. Mira, mira, mira. ¡Pola, pola! ¡Hola! ¡Una, dos, tres! La amo. La amo, la amo. Esta es tan delicioso. Les voy a decir qué hago yo. Miren, yo las abro así y me como el rellenito de chocolate. Vean, está así. Siempre he hecho eso desde niña. Oigan, no. Esas están más buenas. A ver, déjame probar las tuyas. Ok, te voy a dar una de las mías para que veas que soy buena. Ay, de tantas lemas que he comido. Esta es galleta totalmente de chocolate, la otra de relleno. Por cierto, si ven un cochinero es porque están todas las que ya hemos comido. Degustado, deliciosas. Ahí va, déjame probar esta. Una, dos, tres. No. No le llega pero para nada. A esta yo le doy un siete. No, no, ni siete. Le doy un seis. Y a esa, un diez. La verdad es que está mejor eso. Y es momento de irnos al quinto round. En este quinto round vamos a estar poniendo galletas que nunca hemos probado en nuestras vidas. Esta que dice burp house, o sea, patitas de oso. Claro, a mí que las vi me enamoré de ellas porque son muy bonitas. Tenemos unas como muy fancies, así que vamos a probarlas. Pero quiero decirles algo antes de que rompas esa caja. Que estas aquí dice que son sabor brownie. Aquí dice brownie. Y esta dice galleta de chocolate. Bueno, vamos a probarlas. Yo quiero saber si realmente viene con forma de patita de oso. A ver, si nos engañaron. Ay, no, el empaque está bien bonito. Te va a encantar. Te va a encantar el empaque. Ay, qué bonita. Están de súper lujo. Vean este empaque. Y creo que es una sola garrita la que viene aquí. No, no, no. Esto es totalmente lo que no te imaginas. Eso es lo extraño, ese empaque. Mira. Parece como empaque chino, raro. Oh. Mini como rara. Como un brownie. Ajá. Lo extraño. Ok, ahí va la mía, ahí va la mía. ¡Tarán! En realidad es una garra de oso. Exacto, mira. Esa sí, como así. No, mira. Ay, sí, es verdad. Vamos a probarlas. Vamos a probarlas. Uno, dos, tres. Ay, mira. Esto está bien bueno. Esto está bien rica. Tienes que probarlas. Aunque la verdad sabe como, me sabe como un poquito como a higo. Como a sabor de higo. Esta no me gustó. A ver, esta que viene súper elegante. Una, dos, tres. Toma esta. Pero ni tanto, no me gustaron. Esta me sabe como a galleta que acompañas con café. No me gustaron tanto. Realmente no, no. Creo que de ninguna de las dos de estas hay diez de diez. Creo que el empaque de la de oso está muy bonito. Realmente me impresionó. Pero no es como de un diez. Yo creo que le doy como un ocho. ¿Y tú cuánto le das a esta? Un seis. Yo a esta también le doy como un seis, la verdad. O sea, si no es porque no la reprobamos, es porque de plan. Pero el round que viene está intenso. El round que viene está intenso. ¿Por qué? Vamos a probar las galletas más caras de todo el haul de galletas. Es la verdad. Y estas que no creo que hayan sido tan caras o no sé, la verdad. No, no, la verdad es que fueron las más caras. Aparte por la marca. No porque quiere decir nada sobre la marca, pero es como una marca que está con el súper. Entonces obviamente no van a estar tan caras. Pero estas costaron muy caras. Te las venden como tartas de tableta sabor a chocolate. Y en la parte de arriba viene como un chocolate, como una barrita de chocolate. Así que vamos a probarlas. De hecho hasta dice premium. Así que vamos a ver a qué sabe. Y este es el sexto round. Es momento de probar galletas, de las galletas más caras. Wow. Vienen en un empaque muy de lujo. Híjole, se ha derretido la galleta. Pues así han venido. Mira. Mira. Se ha derretido el chocolate. Muy parecido. Creo que vivir en Mazatlán afecta un poco al chocolate. Vamos a abrirlas. Vamos a abrirlas. Ok. A ver. El empaquecito. Espero que sean buenas porque se ve más caras. No, se derritió todo. Se ven súper lindas. Vean esto. Está totalmente derretido. Vean ya mis dedos. Ok, no. Esta ya la saqué pero está derretida también. No, pues es que ya se vienen todas juntas. Vean esto. Bueno, es como los de bombón. Bueno, vamos. Le pones un bombón y lo cierres. El chocolate. Esto también es chocolate. Una, dos, tres. ¿Cómo le muerto todas? Sabe en chocolate. Es un chocolate. Hágame cuenta que me estoy comiendo un chocolate. Espera. ¿Qué? ¿Te gusta? Espera. Están muy buenas. ¿En serio? Te vi cara. Mira, prueba esta. Te concentraste. Prueba esta. Muerda las tres porque no se quieren. No se están juntas. Son triates. Es que está muy raro. Como que ya le pica ese sabor. ¿La galleta está rica? Le dando chocolate que hemos comido ya no. No, es que sabes qué. La galleta está rica y el relleno sí está rico. O sea, realmente me ha sorprendido esta galleta. Esta también está buena, la verdad. Es mucho chocolate para mí, sinceramente. Sí está buena pero yo le voy a dar un ocho. La verdad es un chocolate. Yo le voy a dar un ocho porque es un chocolate y no es galleta. Y a esta, si es muy interesante, yo sí le voy a dar un diez. Y aparte estuvieron muy caras, pero están buenas. La verdad es que sí le doy un diez. Me hubieran decepcionado mal. ¿A esto cuánto le das? Un diez también. Diez. Me hubieran decepcionado mucho si no hubieran costado eso. Pero ahora vienen las reinas de este concurso. Las reinas, las reinas. Las masters de masters. Reinas. Para Emilia, su galleta favorita de siempre es Oreo. Y para mí, mi gallena favorita, ya saben, es emperador. No lo puedo evitar, desde siempre me ha encantado. Ok, creo que no hemos hecho cortes. Este es el round siete, así que a comer. Vamos a comer. De entrada te tengo que decir algo. Las emperador antes eran ricas, pero ahora se han evolucionado. Porque ahora la galleta viene con este emperador al frente. Es real. Se rompió, se rompió. Viene un emperador al frente y trae como el escudo atrás. Se me cayó al piso. Se han superado como galletas. Se me han caído al piso, están medio rotas. ¿Qué haces eso? Están medio rotas, perdón. Ay, las galletas son ya no se miran al piso. Ahí está. A mí siempre muchas niñas hacían eso. ¿Qué? ¿Para pegarlas? Yo sé. Mi hermana les dio. O con leche. Pero ya yo no puedo tomar leche, así que... Bueno, ahí va. Yo voy a morder mi galleta que de entrada no trae vainilla, pero sí trae chocolate adentro. Y bueno... Ok. Una, dos, tres. ¡Oh, no! Creo que mi perspectiva respecto a la mejor galleta del mundo no va a cambiar. No. Para mí siempre va a ser... ¡Es la campeona ganó! No, acá. A ver. A ver si... Ahí vamos. Una, dos, tres. A ver, es que esto está bien bueno. No, no. No, me gusta el necesito. ¿Y qué saben qué? La galleta Oreo, el relleno de adentro sabe rico, pero la galleta, la galleta es deliciosa. Se me hace que esa es más dulce, la emperadora es como más... Me gusta más esa. ¿Cuál será la galleta ganadora de este round? Y luego vamos a decir la de todos. Ok. La galleta ganadora de este round. Es una, dos, tres. ¡Oreo! ¿Qué daño a la galleta Oreo? ¿Es lo que? Años y años y años. Amigos que me conocen saben que me gustan. Mucho los emperador. Sí. Ahora sí, vamos a escoger la campeona de campeonas. Muy bien. Pero ¿sí cuál es la galleta campeona de todas? ¿De todas las que hemos probado? Yo sé cuáles. Así en serio. De hecho, es de las primeras que probamos. Así que la decimos al mismo tiempo. Ok, yo te voy a decir cuál es lo que a mí me gusta y tú lo haces. Una, dos, tres. ¡Oreo! Sabía que ibas a decir eso. No, no te vayas para atrás. Pero ya, comí mucho. Bueno, la verdad es que nos ha encantado hacer este video. Por favor, den muchos likes para que la producción los haga probar y degustar otro tipo de cosas. Porque al rato se me ocurre que pueden ser dulces. Se acuerdan del pasado de papitas. Pero ¿cómo que se te ocurre? Denos ideas. Helado. Helado. Den muchos likes si hacemos el de la helada. Den muchos likes, por favor. Vayan a mi Instagram y díganme tv-ana-emilia. Están apareciendo en pantalla y vayan y díganme que lo quieren que hagamos degustando muchos sabores. Por favor. Así que ahora sí. Recuerden que los y las amamos infinitamente y que las esperamos para pasar un tiempo ocioso y sabroso. Adiós. Adiós. Nos amamos. Nos vemos en el próximo programa. Bye, bye.